Yo considero que es una especie de economía procesal y de no generar antecedentes, no le dio pase. Bueno, se puede insistir más adelante como otro tipo de condicionantes, tampoco es para que, digamos, que... ¿Quién tiene dicho? ¿A quién se trata de incumbrir? ¿A quién incumbró? ¿A quién ha dicho? ¿Quién fue que fueron ustedes? ¿A quién está segundas? Claro, bueno, sí, ya dicen todo tipo de cosas, pero lo cierto es que es un tema que, aunque el Congreso no lo vaya a investigar, afortunadamente existe libertad de prensa en nuestro país y lo están investigando. ¿No se puede reconsiderar? ¿Se puede reconsiderar? Yo creo que sí, usted voy a ir a estar reconsiderando. Cuando se habla de que el Congreso puede ejecutar un tema de interés, ¿no? ¿Se cual que es simplemente el grupo político? Sí, y después se puede ejecutar el grupo de vista, ¿no? La Constitución dice que se puede investigar cualquier tema de interés público, entonces algunos dicen cualquier tema. Otros dicen, bueno, cualquier tema, pero relacionado con la función pública, que dicen otros, ¿no es cierto? Porque si no podríamos investigar, vaya, un homicidio, un robo, una ocupación en la casa de alguien, o sea, podría ocurrir que un parlamentario fiera de que haya una Constitución investigadora con un tema que le interese, en lo particular. Entonces, para evitar ese desespero, que es cancha libre, o sea, eso no está establecido legalmente. Entonces, es que algunos consideran que no era la Constitución. Yo considero que es verdad ese argumento, pero al mismo tiempo hay temas que son privados, que no tienen que ver con funcionarios públicos, pero que sí tienen una enorme relevancia social. Y entonces, mirar de costado esos temas no me parece más conveniente. Por eso es que yo suscribí la moción, con cierta duda, en el sentido de la parte procesal. Pero la negativa de que ha tenido el Consejo Electivo es exclusivamente procesal, es una negativa de fondo. ¿Y la legislación, por favor, de la Constitución, por favor, de la Constitución? ¿Tiene que ser starring don a este��? Bueno, representante, el Consejo Electivo de Banca, el gobierno de la gente está en televisión. ¿Tiene que ser, Diego? Sí. Para la pregunta, volviendo a la Constitución, si es nadie la 50% de la Mónica, a la Constitución no va a volver, o una pregunta ¿La interpelación? ¿La Interpelación? ¿La cámaras a eso. ¿Alguien la interpelación de la gente? ¿Por cierto, si está mi firma ahí, usted hay Mama? ¿Quien, ah? Claro, claro. Cuéntajcierenlo, nos hemos acordado, es un acuerdo de bancada. ¡¿Por varios años! ¿Tienes un acuerdo de bancada de haber firmado una interpelación? Sí, claro que sí. Ahora, ¿la censura? Nadie habló de censura. El único que habla de censura es el gobierno y el señor Cuchillo. ¿Qué tendría que contestar en particular? Hubo fallo una cantidad enorme de preguntas. Ese contrato del aeropuerto de Chipsieros es un contrato que tiene más preguntas que respuestas. Es evidente que tiene que contestarla. Ahí se ha favorecido directamente una empresa en la que lamentablemente estaba la hermana del señor presidente del Consejo de Industria. O sea, ese es un hecho. Que política no se puede soslayar. Y evidentemente el ministro tampoco ha dado las aplicaciones antisociales.